No hay moratoria y desde el 29 de junio los exámenes teóricos para obtener un permiso de conducir se harán en Zaragoza capital y no en Tarazona como venía siendo habitual. La Jefatura Provincial de Tráfico dejará de realizar las pruebas tipo test en papel y hará los exámenes en aulas informáticas. Las autoscuelas pidieron retrasar su implantación hasta después del verano, al ser este el periodo más importante para el sector, pero Tráfico ha dicho que no. Vamos a tener que subir con los alumnos a realizar el examen allí a Zaragoza y hay inconvenientes. Inconvenientes primero de transporte, el segundo inconveniente súper importante es el aparcamiento en Zaragoza porque allí en Vía Universitas, que es donde es el examen, no hay una zona buena de aparcamientos. Y ya lo primero y principal el transporte, vamos a tener que trasladar a todos los alumnos allí para hacer la teórica. O sea, un problema importante, importante. ¿Qué conlleva eso? Pues conlleva más gastos, conlleva más molestias de cara a los alumnos, a nosotros, a las autoscuelas, vamos a tener que buscar algún medio de transporte para subir a Zaragoza con ellos. Y todo encarece, todo encarece el precio tanto del carnet como de todo. Las pruebas tienen una duración de media hora, tiempo que se multiplicará al tener que viajar hasta Zaragoza. La medida afecta a todos los exámenes teóricos, incluidos los que realizan menores de edad para obtener el permiso de conducir motocicletas. Tienes que hacerte cargo de ellos y subirlos a Zaragoza. Calcularé tres o tres horas y media de pérdida de tiempo, claro. Con todo lo que supone tanto a nosotros como a ellos. O sea, unas molestias tremendas porque antes, por ejemplo, lo hacían aquí en el hotel. Muchas veces, muchas veces los alumnos no querían ni que los subieras tú, sino que simplemente subían ellos. Y ahora, obligatoriamente o obligatoriamente los vas a tener que subir tú. La convocatoria más inmediata que ya se hará en Zaragoza es la del 29 de junio. Solo en Tarazona, donde se examinan alumnos de autoscuelas de las comarcas de Borja y Ágreda, la medida podría llegar a afectar a mil personas a lo largo de todo el verano, cuando muchos jóvenes estudiantes aprovechan para sacarse el carnet de conducir. Lo que serían las matriculaciones son mucho mayores y se ha matriculado mucha más gente en verano que lo que sería en invierno. O sea, que calcula que, por ejemplo, hemos tenido veces en verano, aquí en Tarazona, donde hemos llenado aulas con más de 100 personas. No te voy a decir que a un examen vamos a ir más de 100 personas, pero podría ocurrir el caso. Los ayuntamientos de las localidades afectadas, además de Tarazona, Calatayud y Egea de los Caballeros, están negociando con la jefatura provincial la implantación de aulas virtuales para evitar estos desplazamientos, pero los costes previstos son importantes. El aula debe estar dotada con fibra óptica de uso exclusivo de tráfico, un servicio que, según el presupuesto que se manejan en ciudades como Calatayud, rondaría los 25.000 euros. Pero además se pide un mínimo de 10 tabletas adaptadas a los exámenes con todo su equipamiento, lo que supone cada puesto de alumno vendría a costar entre 1.300 y 1.500 euros. A eso se suma la disponibilidad exclusiva de un local para la DGT y un servicio de vigilancia. Aún así, tráfico pone reparos a los costes de desplazamiento de personal que le supondría mantener los exámenes teóricos en Tarazona. Eso sí, las tasas que pagan los alumnos seguirán invariables en 90,30 euros.